Música En Berlín, en Alemania, se lleva a cabo una de las celebraciones más grandes de toda Europa de Nochevieja porque reúne a más de un millón de personas El lugar más importante donde se lleva a cabo esta celebración es la Puerta de Brandenburg donde a medianoche se reúnen todos los alemanes ahí para tirar fuegos artificiales entonces tienen la costumbre los alemanes, alcohólicos al fin de tomar a medianoche un vasito de champán o sec pronunciado en alemán que vendría a ser algo así como un vino espumoso o algo por el estilo no digo yo si los alemanes tienen que hablar luego tomando esas mierdas a fin de año como que no va a empezar el año jodido En Argentina a medianoche se suele brindar con champaña o sidra y aunque ellos comen y tienen su cenital la con sabor de acá en Argentina a medianoche es comer muchos dulces para que les suba el azúcar no vaya a ser que alguien le dé un hipoglicemia entonces tienen la mesa llena de dulces, de dulces de frutos secos y tal pero hay un postre específico que se llama mantecol que viene siendo como una pasta de maní vamos, el pánfilo de toda la vida aquí en Cuba y en los barrios se suele salir a la calle a tirar pirotecnias al cielo en Brasil las celebraciones más importantes consisten en los fuegos artificiales el cielo se llena de luces y además los conciertos que se celebran a lo largo de todo el país la congregación principal es en la playa de copacabana ubicada en río de janeiro que se llena de millones y millones de personas para celebrar ahí fin de año todas estas millones de personas a las 12 de la noche ya cuando son las 12 en punto van corriendo así en manada ahí para el agua no sé si es para limpiarse yo no sé para qué pero la tradición es meterse en el agua en Chile las personas esperan el fin de año con tremenda alegría y con tremendas ganas ver de leoncio porque salen a la calle, se disfrazan, van con diferentes vestimentas principalmente temáticas al fin de año y tal y van por ahí haciendo carabillas y todo eso y salen principalmente a celebrar a las calles más simbólicas de la ciudad me imagino que ahí no sé no me sé ninguna calle de Chile y también en China suelen celebrar diferentes cábalas que bueno las cábalas son todas estas celebraciones específicas que las personas hacen o vamos a decir como tradiciones salir con la maleta vestirse amarillo las 12 uvas pues en Chile la gente también tienen una pila de cábalas como tal y las hacen depende de cuál le guste más en España se utiliza la tradición más extendida de noche vieja que es la de las 12 uvas consiste que antes de las 12, 31 de diciembre se coman 12 uvas a medida que va sonando las campanas de la Puerta del Sol en Madrid en algunos países de Latinoamérica y el Caribe como Colombia, Ecuador, Honduras y Cuba evidentemente se llevan acá una serie de celebraciones raras, muy raras una de estas costumbres raras que la gente coge un maletín y salen a darle la vuelta a la manzana por toda la calle eso es para que el año que viene puedas tener muchos viajes así que ya saben, cojan el escaparate y le ponen un par de ruedas abajo a ver, así aumentan las posibilidades, no lo sabemos otra cosa rara es la costumbre de vestirse con ropa interior amarilla en fin de año para traer la buena suerte mano para arriba a todos los que tengan ropa interior amarilla yo no tengo ropa interior amarilla otra costumbre es la de crear un muñecón al cual se le pone el nombre del año anterior o sea, del año en cuestión, ya que estamos en fin de año y se le da candela para representar que estás separándote del pasado y empezando un nuevo año con buenas vibras yo propongo al muñeco en 2020 darle candela, no, caerle a golpe, darle cuatro machetazos, arrancarle las piernas y las manos torturarle y después darle candela por si acaso y la ceniza es para decirle que es más, no vaya a ser que el tipo sobreviva después del 2021, por si acaso y otra cosa importante es a las 12 de la noche brindar con champán y darse besitos y abracitos si vives en un país con bajo presupuesto en vez de champán puedes comprar cualquier otra cosa, que se yo, un vinito si estás en Cuba, agua, no creo que haya ni sidira este fin de año, así que agua vamos para México, yo creo que México es de los países de América Latina que más tradiciones tiene aparte de todas las tradiciones ya mencionadas de América Latina una de las principales cosas que hacen los mexicanos es tener un borrego que un borrego viene siendo como una oveja de cualquier material, de plástico o de cualquier otro material detrás de la puerta principal de la casa, en las primeras horas del año, para traer el dinero vamos a tomar eso aquí en Cuba también, por si acaso un ternero, nosotros tenemos como una vaca otra de las costumbres que tienen es doblar un billete de un dólar así en forma de pirámide y ponerlo en la cartera, igual para traer el dinero así como envolver monedas en un lienzo rojo y meterlo en el monedero esta gente hace de todo por atraer el dinero también hay la creencia de comer un plato de lentejas hervidas justo a las 12 de la noche y además ponerse la ropa interior al revés estas dos cosas para atraer la suerte también es común encontrar en esta época del año en los mercados tradicionales, perfumes, mezcladores de semillas y brujos especialistas en el tarot y los signos del zodiaco para que las personas vayan a consultarse y hacerse limpieza ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Bruher! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!